Ya nació Marito Jr. Mario Jara y Corina Rivadeneira dieron la bienvenida a su segundo hijo a través de sus redes sociales. La pareja no dudó en compartir su alegría y publicó algunas imágenes donde posan al lado del nuevo integrante de la familia. Bienvenido amor de nuestras vidas, desde ya te amamos muchísimo. Marito is in the house, escribió Mario Jara en su cuenta de Instagram. Gracias Dios por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él, añadió el ex combatiente. Mario Jara se mostró emocionado tras presentar a su segundo bebé, quien no dudó en mostrar su rostro angelical a sus seguidores. El parto de Corina fue por cesárea, por lo que la modelo tendrá que recuperarse por unos días. Sin embargo, el bebé nació sano y con mucha vitalidad. En la cesárea de Larita, yo me levanté el mismo día a caminar y al día siguiente y no me veía caminada. En esta cesárea ha sido muy fuerte, o sea, muy doloroso. La habitación de Marito Jr. y Larita ya están listas y Corina las mostró hace unos días. Bueno, quería contarles que para el cuarto del bebé, baby Mario Super Jr., estoy ordenando las cosas recién, pero, por ejemplo, todos estos muebles se van, porque van a haber muebles nuevos a los costos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.